Ya a las 9 de la mañana y 8 minutos de este miércoles y como siempre las respuestas para los amigos jubilados y pensionados. ¿Qué tal Diego? Buen día. ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás? Titular del ANSES, Diego Bocio con nosotros. Las consultas de los amigos que se van comunicando. ¿Empezamos? Dale, dale. Bueno, cómo no. Ana María Vergara deja su DNI, consulta por el estado de su expediente de jubilación. Bueno, ustedes saben que las mujeres se jubilan a los 60 años, a diferencia de los hombres que a los 65 y que tienen que tener 30 años de aportes registrados, verificados por el ANSES. Bueno, este es el caso de Ana María, que inició el trámite de expedientes hace unos meses en la UDAI Centro, de acá de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ya está jubilada Ana María, le está llegando la resolución estos días a su casa, va a estar cobrando en el banco macro de la sucursal Barrio Norte. Va a recibir tanto el haber jubilatorio, como los retroactivos desde el día que comenzó la jubilación, porque así efectivamente lo dice la norma. Así que, felicitaciones para Ana María, que ya es una nueva jubilada. Una buena noticia. Manuel Álvarez deja su DNI, termina en 562. Pregunta por su trámite por un retiro transitorio por invalidez. Bueno, uno de los beneficios o de los derechos que tiene el sistema de seguridad social argentina es que los afiliados al SIPA, el sistema integrado de pensiones argentino, tiene la posibilidad de tener un retiro transitorio por invalidez. Ese retiro se tiene que verificar una invalidez o física o intelectual de más del 66% y una vez que se verifica eso, y además que es un aportante regular al sistema, tiene el derecho a este retiro transitorio por invalidez. Este es el caso de Manuel, que lo inició allá en Uday, Río Grande, en el sur de la Argentina, y bueno, ya los va a empezar a cobrar, va a empezar a cobrar retroactivo en el Banco Tierra del Fuego de la sucursal de Río Grande. Así que ya está resuelto ese tema, y lo que quiero comunicarle a la población es que este es un derecho que tienen todos los aportantes al sistema de seguridad social argentina. Correcto. Patricia de Soto, cada cual tiene su tema, ¿no? Pero Patricia quiere saber si lo que cobró corresponde al trámite que inició en la delegación de José C. Paz. Patricia inició un trámite porque entendía que su haber había sido mal liquidado. Bueno, y efectivamente había sido así, con lo cual se le modificó el haber en un trámite que se llama modificación de beneficio y captura de retroactividades, y además se pagó la retroactividad desde el momento que se inició el trámite jubilatorio. Esto se inició en la UDAI de José C. Paz, y a partir de abril de este año, concretamente en estos días, va a estar cobrando todos los retroactivos y el nuevo haber que le corresponde a Patricia. Así que efectivamente lo que cobró tiene que ver con este reajuste por una mal liquidación y malos datos que teníamos con respecto a su historia laboral. Una cantidad impresionante de consultas. Andrea Rodríguez deja su documento de identidad, consulta por el estado de su expediente de pensión directa. Bueno, la pensión directa, como decimos siempre, es una pensión que deriva de un fallecimiento de un jubilado. Y es automática, se puede hacer por internet, es gratis, es un trámite muy sencillo, incluso si se tramita el subsidio contencioso no es necesario tramitar la pensión directa. Esto se hizo en la UDAI de Junín, en la provincia de Buenos Aires, y a partir de mayo del 2011 va a estar cobrando una nueva pensionada Andrea en la Argentina a través del Banco Nación de la sucursal Bragado. Muy bien. Anse responde siempre, Hilda Rodríguez pregunta por su trámite de subsidio de contención familiar que inició en el Correo Argentino. Bueno, Hilda, el trámite de contencioso familiar es básicamente el pago de sepelio que hace ANSES, que antes lo hacía otro organismo, ahora lo hace el ANSES desde hace un par de años, y que es muy sencillo y es muy fácil de hacer. Hasta hace unos meses atrás se podía hacer en el Correo o en el ANSES, ahora se puede hacer en el ANSES, incluso se puede hacer por internet, y simplemente llevar un par de trámites que dijimos la vez pasada que tienen que ver con la factura del sepelio y la verificación del vínculo familiar. En el caso de Hilda inició el trámite y ya está listo para cobrar en el Banco Superfil de la sucursal Plaza Francia. Ahí está la respuesta. Héctor Vázquez, el amigo Vázquez pregunta, ¿quiere saber por el estado de su expediente de reajuste por sentencia judicial? Bueno, ayer hablábamos con el Ministro Boudou acerca de todo el tema de sentencias judiciales. Nosotros en noviembre de este año iniciamos una auditoría en el área, el área de sentencias judiciales son las sentencias firmes que tienen los juzgados y que deben ser liquidadas por ANSES. Hay 15.000 sentencias listas para liquidar, el 30% de esas sentencias son para personas de más de 80 años y el 70% restante para personas menores de 80 años. Hicimos tres cosas, ordenamos el área administrativamente, organizacionalmente, incorporamos un orden de prelación, primero van a cobrar los mayores de 80 que ganan menos de 2.000, después los mayores de 80 que ganan entre 2.000 y 4.000 y que tengan más antigüedad el expediente en materia de sentencia firme. Y además se hace todo por sistema, no se hace manual, antes se hacía manual y había algunas discrecionalidades. Incluso encontramos fraude al Estado Nacional, concretamente en la ciudad de Río Cuarto, por pedidos de embargo, doble pago de sentencias, aumento de las sentencias en ejecuciones una vez ya pagadas por montos siderales. Y bueno, eso fue denunciado en la fiscalía del doctor Marijuán y también en el Consejo de la Magistratura porque está involucrado el juez federal de Río Cuarto. Pero lo que le quiero decir a Héctor y a todos, que mientras no haya sentencia firme, el ANSES no se puede avanzar en el pago. Tiene que haber sentencia firme por parte de la justicia. Este es el caso de Héctor que todavía su expediente está en el juzgado de primera instancia de la seguridad social y le sugiero que hay una página web del Poder Judicial en donde le indica en qué instancia está el trámite. Muy bien, Diego. Dos últimas consultas. La señora María Silva quiere saber por qué no ha cobrado la ayuda escolar. María Silva no cobró la ayuda escolar porque sus nenes Vera y Francisca no están incorporados en la base de datos ANSES. Yo le sugiero a María que se acerque a ANSES con la fotocopia de los documentos de los nenes, que ahí le van a dar un formulario para llenar y con el certificado que le pide a la maestra, el certificado cuando lleva a la escuela, lo pedíamos en las escuelas públicas, te dan el certificado de presencia escolar. Con ese certificado cobra los 170 pesos correspondientes a cada nene que se le pagan a todos los trabajadores argentinos en el mes de marzo, como lo que se conoce como la ayuda escolar.